Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Miguel Abreu, representante de la compañía Alpha Friends Productions. Soy el director de la nueva serie que estamos preparando, llamada Kike Ya. Todavía esa reacción del movimiento y esa como un punto. Me gusta. La serie es como cada dos de los capítulos, con Marcolinita, yo me estamos ponando a un pequeño Kike, y yo espero que ustedes sea lo mejor. Un tipo que le gusta estar en los sitios metidos, tú sabes, bebiendo, jugando, una persona irresponsable, ¿qué te puedo decir? Es un personaje cómico, aparte de él. La serie Kike Ya trata de un chico animado de papi y mami llamado Enrique, el cual no quiere contar con los familiares suyos y trata de hacerse un poco independiente. Nada, yo soy Enrique, un personaje que tiene una dualidad en cuanto a lo que está pasando en nuestra sociedad. Él no quiere disfrutar de las mieles de la buena vida, de la comodidad, independientemente de que así lo esté haciendo. Quiere lograr las cosas en la vida por su propio esfuerzo, tener sus propios méritos. Hola, mi personaje es Eliana, soy la hermana de Enrique y soy una muchacha un poquito resentida de lo que se refiere al trato que recibe por parte de su familia. Siente que no hay equidad entre su hermano y ella y ya de esto se trata mi personaje. Hola, yo soy Julia, soy la doméstica de la casa de Enrique y mi personaje es una persona muy noble, que ha querido mucho por la familia, que tiene mucho tiempo aquí y como se enfianza con los muchachos, la señora, todos me quieren mucho. Oye, te acabó el relojito, tú vas a trabajar. Buenos días, pues ya estoy aquí 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 ya. Este es el personaje que me ha tocado, un hombre, una persona de carácter noble, de buena posición y que lleva como al frente de una familia. Muy honorable. Hola, mi nombre es María de Santana, yo soy la mamá de Enrique y Santana y de Diancina, mi esposa de Don Alfredo. Te propongo siempre que me quiero muchísimo a él, sobre todo a él, 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 a él. ¿En qué se encuentra Enrique ahora? ¿Cómo te puedo explicar? Yo llego de bacano en un carro ajeno, que lo roban. Segunda vez que me lo roban en mi vida. Bueno, esto ha sido un trabajo gran, gran, gran trabajo. Esto es hasta mañana y que los ángeles lo acompañen. No puedes participar en este proyecto, no te pongas tan cerca. Y nada, espero que tengamos mucha suerte y que sea un gran proyecto. Hola, ¿qué tal? Mi personaje es Enrique y yo soy el doctor Leonel Fernández Rey. No mentira. No mentira. Eh, perreo ahí. Sí. Bueno. No hay precio, soy el robot. Pero no soy un robot. Cambia esa frita y tú deja de eso. No es eso, loco. Que ya me estoy volviendo loco. Dime, mami. No es eso que tanto. Sí. Ay, qué problema que tengo. No, no. Es que no se puede, por dios. No, pero tú crees que así. Eh, mira, guardame una yuca con salami que voy para allá. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Me tocó una llamada. Sí, te copio. Coño, chino, que jode este. Cinco minutos. Otro. ¿Me enseñar ahí? Pequeña. Una vaina, mira. Uh, una vaina, mira. es, es. No es eso, no? ¡Kalcha a mi�. No, no, no. No, no. ¡No, no, no, no! Que apagó una sola vez. ¡Cuánto solo por la sola vez! ¡O ya! ¡No, no! ¡Claro, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal!